Este es el primer foro regional de realizadores audiovisuales. Se plantea desde acá de Catamarca, desde la Asociación de Realizadores Independientes de Catamarca, que es la ARIC, en función a una visita que vamos a tener de un realizador que es un referente en la región, que se llama Gustavo Caro. Hoy él está trabajando en algunos proyectos, está muy cerca del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y le interesaba venir a hablar y a informar sobre cuáles son las distintas líneas de financiamiento que hoy por hoy hay, como para que uno pueda presentar proyectos y llevarlos a cabo. Entonces, se decide realizar este foro, que va a comenzar mañana, en el Ezequiel Soria, que es la sala que está arriba del Cine y Teatro Catamarca, a las 16.30 horas. ¿Y algún costo? No, no, va a ser gratuito y están, digamos, abiertos a todas las personas del medio, los realizadores, que les interese, digamos, aprender e informarse más o menos cómo van a ser, digamos, cuál es la idea de producción que tenemos, tanto en la región como en la provincia, y aprovechar también, y aprovecharlo a Gustavo Caro para que dé una especie de capacitación sobre presentaciones de proyectos. Es algo que está organizado por el ARIC, digamos, como una de las primeras, como la primera actividad del año que ya venimos articulando con otros sectores también para generar esta cuestión de bajar capacitaciones. Acá lo que interesa es tanto en lo que es cine como televisión, es tratar de instalar una industria y buscando ese objetivo tenemos que pensar siempre en capacitaciones. El año pasado fue mucho las cuestiones de lo que es la televisión, del área de la televisión, que es lo que más se está desarrollando. Esta vez va a venir a hablar sobre cuestiones y líneas de financiamiento y va a informar sobre la cuestión de la presentación de proyectos en lo que es el cine.